Bueno, Melina, ¿cuál es el reclamo que tiene el pueblo obrero hoy? Se está manifestando acá frente a Gobernación. Hoy nos estamos movilizando en el marco de una jornada nacional que lleva adelante la unidad piquetera con el plenario del sindicalismo combativo y nos estamos movilizando para denunciar la precarización laboral que sufren los compañeros y compañeras que trabajan en los Potenciar Trabajo, que son programas de empleo del Estado, que hoy las compañeras están ganando la mitad de la canasta de indigencia por realizar tareas de comedor, por realizar tareas de limpieza, por realizar tareas de construcción. Y entendemos que es imposible que hoy esos compañeros que son sostén de familia puedan alimentar a toda su familia con 12.200 pesos que hoy donde está fijado los Potenciar Trabajo, es imposible pensar que una familia puede comer toda la semana con 12.200 pesos. Venimos a exigir que se vacunen a las trabajadoras esenciales de los merenderos y comedores que hoy son reconocidas de palabra por el gobierno, pero que en los hechos no se han acercado ni siquiera a dejarle una botellita de alcohol en gel y las compañeras todos los días, todas las semanas, cocinan para miles y miles de pibes en los barrios que hoy no tienen que comer. Esta es la realidad que se vive en un país donde hay 20 millones de pobres y 5 millones de indigentes. O sea que la seguridad sanitaria de los trabajadores de ahí en los comederos y quienes van a buscar su ración de alimento está garantizada por parte de los trabajadores. Tal cual, tal cual. Y los pocos alimentos que vemos, que en los que cocinamos, que son alimentos precarios, han sido conquistados por medio de la movilización y de la lucha, porque por parte de la voluntad del gobierno no ha bajado un kilo de comida en los barrios para que las compañeras puedan garantizar la comida de miles y miles de pibes en los barrios de todo el país. Las compañeras muchas veces tienen que poner de su bolsillo con programas con salarios de 12.200 pesos. Es una vergüenza lo que pasa. Y estamos exigiendo que esas compañeras que hacen un sacrificio enorme, comunitario, para miles y miles de pibes, hoy no están siendo vacunadas. Y muchas de nuestras compañeras hoy han sido contagiadas sin ningún tipo de resguardo. No queremos que no haya más Ramonas Medinas de nuestro país, porque son muertes evitables. Y no queremos que ninguna compañera de los comedores se muera por COVID. ¿Qué pasa con este pedido que hacen? Más allá desde las organizaciones y los gremios, ¿fueron escuchados por alguien del Estado, por ejemplo, del gobierno provincial? Bueno, mirá, a nosotros como docentes de Anzafer Rosario nos interesa señalar lo siguiente en este sentido. La propia ministra Cantero ha reconocido que solamente el 10% de los pibes y pibas de esta provincia tienen acceso a una conectividad. Por lo tanto, ese es un primer punto que en el marco de esta cuarentena en donde liberan todas las actividades, hemos venido a reclamar junto a los compañeros del movimiento desocupado por esos pibes y pibas y por la docencia que hoy está garantizando con salarios a la baja y de su propio bolsillo una conectividad a dispositivos tecnológicos para garantizar la educación de la cual el propio Estado, en este caso el gobierno de Perotti y la ministra de Educación, Adriana Cantero, se están desentendiendo absolutamente. Quieren hacer creer que con una ley de conectividad con la cual vienen dando vuelta hace meses, van a resolver las cosas ahora, lo cual, bueno, es patear la pelota para ir adelante, mientras tanto en una provincia que cuenta con los recursos como para poder garantizarlo, no lo hacen y la que está pagando las consecuencias de estas políticas justas es la educación en nuestra provincia como en el resto de las provincias del país. Por eso hoy hemos salido, no solamente acá en Santa Fe, sino distintos gremios docentes en otras provincias, incluso acompañados con medidas de paro como en Santa Cruz, como en Buenos Aires y demás. Ese es un punto. Después, qué decir también de que confluimos en el reclamo por las vacunas, porque no nos podemos olvidar que hasta hace dos semanas el gobierno de Perotti seguía insistiendo hasta donde pudo con la presencialidad y quienes sostenían esa presencialidad, además eran en gran parte compañeras y compañeros reemplazantes que aún en muchísimos, pero muchísimos casos no tienen acceso a la vacunación, mientras como vimos la noticia en el día de hoy en el hospital Eva Perón funciona un vacunatorio VIP. Entonces, nos sumamos con estos reclamos, nos sumamos con el reclamo también de la defensa del salario, porque hemos quedado totalmente retrasados respecto a una inflación que no para y que, bueno, está dilapidando el poder adquisitivo con los alimentos que suben y que hacen imposible llegar a fin de mes incluso a una docencia en la provincia que está mayoritariamente por debajo de la línea de la pobreza. Melina, el reclamo va a seguir acá, ¿hasta qué hora? ¿Tienen pensado movilizarse hacia otro lado? Nosotros ahora acabamos de finalizar un acto, tuvimos que soportar la prepotencia de la policía que amenazaba a los manifestantes que estaban exigiendo estos reclamos tan sentidos y que son legítimos en el marco de que también se estaba realizando también otra actividad de los municipales, de trabajadores municipales para ser vacunados. Nosotros hoy ya terminamos de hacer el acto, ahora estamos desmovilizando y nuevamente volveremos a salir a las calles si no hay respuesta ante todos los reclamos que ya hemos manifestado.